Niñas es tremendo Es que es una competencia Y es una competencia descarnada Que hay plata y no poca de por medio De acuerdo con lo que decía la Julia en la nota No hay juego en el quién es más linda En una competencia Como ex Miss Chile Cuando viajaste afuera Viste lo descarnado que es en adultos Un concurso de belleza Imagínatelo en pequeñitas que no tienen idea Yo lo encuentro terrible, macabro La idea también de que de repente Les pongan potito, les hagan dientes postizos A los tres años, ¿qué es eso? Le tatúan delineador de ojos Se lo tatúan para permanente Les ponen como este spray Para ponerlas más bronceadas En fin, yo lo que quería Me quería detener en las palabras Del asesor de la alcaldesa De Antofagasta, Karen Rojo Se llama, ¿no? Karen Rojo Efectivamente que parece ser bastante Farandulera Le encanta parecer Y le encanta como dictar Lo que se debe hacer Y no se debe hacer Quiero decirle a la señora A ese caballero Que dijo que Esto no era un concurso ¿Qué es? Perdón Si se llama Concurso Miss Princesita ¿Qué es? Si no es un concurso Caballero Claro Y vio el concurso De lo más matable Si es solo un juego Todos deberían ganar Por ejemplo Exacto Porque no queremos ver Perdóname Pero no queremos ver a niñas Trastocadas desde pequeñas Con la belleza Más encima O sea, una de las cosas Que a nuestra sociedad Le hace peor Como en Estados Unidos Lo que pasa En Estados Unidos horroroso Lo que pasa es que en Estados Unidos Ya es un tema súper polémico Porque hay mamás Que están realmente obsesionadas Con que sus hijas ganen los concursos Es un concurso que va por estado Y finalmente se hace A nivel nacional Y de verdad Le ponen dientes falsos Le deciden la ceja Le deciden el pelo La obligan a un nivel de estrés De ensayo De baile Usan tacos Y de verdad Mucha gente en Estados Unidos Que era lo que yo presentaba En un comienzo en la nota Se cuestiona ¿Esto para qué? Para primero Una madre que probablemente Está frustrada En cierto aspecto de su vida Y lo que hace A través de su hija Canalizar todo esto Una reyección en el fondo ¿Quién ve estos programas? Pedófilo ¿Por qué más va a ver estos programas? De hecho O sea Eso ha sido un Y en el fondo A ver, digamos Hasta cierto punto Estáis vendiendo a tu hijo Si por una mugrosa Luca La estáis pasando Por una cantidad Digamos De caldo Ahora pero Para no ser todos Condenando esta cuestión Tratemos de ponernos En el zapato de la mamá De una mamá Que quiere que su hija Juegue en esto Juegue O aprenda ¿Qué sé yo? De teatro No sé ¿Hay alguna justificación? Que yo estaba pensando En tratar una justificación Pero no la encuentro ¿Hay alguno que la encuentre? Sí, hay una justificación Que somos un país ciútico Y copiamos lo malo En este país todo lo copiamos Ya Entonces como es de Estados Unidos Ah, que bacán Y además que duela A quien le duela Lamentablemente para algunos Afortunadamente para otros En Antofagasta El ingreso per cápita Cada vez mayor Sí A consecuencia de las mineras Dicho de otra manera Hay mucha plata Hay plata dulce La plata sale por todos lados En Antofagasta Y lamentablemente la gente Ve lo que ocurre en Estados Unidos Pero no ve la consecuencia Como dice la Julia Simplemente ve el hecho Funtual No cuestiona lo malo Sino que simplemente Es una manera De buscar competencia Y esto es una ciutiquería Lamentablemente Chile se caracteriza Por copiar cosas malas Y esto no ayuda En absolutamente nada Simplemente En ponernos en la categoría De los países que copian Lo que hace Estados Unidos Que mal hecho El fin de semana Me llegó una foto De que se están vendiendo Zapatos de taco alto Para ir al colegio No, es terrible ¿Sabes qué estamos hablando? Eso hace pésimo Para nadie Piensa que eso le hace mal A la columna Yo como ginecióloga Mira, imagínate La verdad, verdad, verdad Se deforma la columna Con el zapato con taco Así que no muestren Ninguno de los zapatos Que andamos trayendo No, pero venden Los zapatos con taco Para niñitas De la edad de mi hija Que tiene 5 años Y es muy terrible Para mí Porque ella ve A sus amigas Que tienen zapatos con taco Me pidió que le contara Y ella también quiere tenerlo Porque imitan Juegan a roles Como bien decía el psicólogo Hablan de los roles Hablan de la anorexia La bulimia La verdad es que sí Es bueno el psicólogo Porque finalmente Lo que hacen es un desalojo De valores Y finalmente Lo que importa en la vida Así como en los colegios gringos Ser el más popular Ser la más bonita Según qué parámetro A los 5 o 6 años No podías estar pendiente Si adelgazaste un kilo Si tenés los dientes perfectos Si el pelo Es de color maravilloso A los 5 o 6 años Tenés que ser niño Tenés que jugar Tenés que embarrarte De volcarte en el barro No podés robarle la infancia A tu hijo de esa manera Exacto Tienes que andar pintando Con un espejo Tardos de la competencia En los juegos Porque aparte que me decimos En esta competencia Hablan de El cambio de dientes Del color de pelo De los ojos Del botox De las pechuguitas El potito Oye yo fui mi 17 Fui mi chili Gané dos concursos afuera Pelo natural Estudio natural Poto natural Tadio natural Todo natural Entonces no De verdad Ese tema de la belleza física Es que es ridículo Porque la hacen crecer No No va Eso no existe No solo No solo la hacen Ponerse estas cosas Sino que porque la hacen crecer Hacen que tengan Esa es otra cosa Que se visten de la bella durmiente Blanca nieve Que se sientan que es rico Hacen que tengan formas Además de personas adultas La niñita no tiene forma Pero mira estas imágenes O sea no corresponde Esa niñita cuántos años tiene 5 o 6 años Y estas tremendamente intervenidas Oye yo insisto Ay no que pena Yo de todos los dolores Yo el que me tocó ver una vez Es que le tatuaban El delineador de ojos No Tatuado para no Como la niñita lloraba Como sudaba mucho Y se le corría Se lo tatuaba No fue terrible ¿Sabes lo otro que me sorprendió Fue una niñita con un fajo de billetes Tenía mil dólares Y le decía a la cámara Tengo mil dólares Una niñita de 5 o 6 años ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tiene de lo que significa el dinero? Del valor del dinero Pero mira esa guagüita Pero ¿Cuánto tiene su otoño? Yo le decía Un concurso En torno a juego Y que el premio fuera Útiles escolares Que el premio fuera Claro Otra cosa Pero no plata No educación Oye pero perdón Eso para mi ya califica Como lavado el cerebro O sea decirle Por donde deben rutar su vida O sea ¿Qué tipo de mujer tiene que ser? Una mujer que está validada por el resto Solo puede triunfar Por lo exterior digamos O sea le están desalojando los valores Oye es tan fuerte este tema La belleza Y los atornos alimenticios Que yo trabajo Para una marca de maquillaje Que tiene una campaña Que se llama Quierete Y esta campaña Es una anorexia no bulimia Y con un psicólogo De hecho el psicólogo que está ahí Un profesor de psicólogo Sí Que somos los dos embajadores De esta marca Vamos a lo largo de todo Chile Hemos estado en Copiapó En San Felipe En varias academias de modelaje Trabajando con jóvenes Por el tema de la anorexia y la bulimia Y ojo No antes de los 13 años Mínimo 13 años Para estar en estas charlas Porque de verdad Antes no hay un criterio formado No saben lo que es La mejor forma de protestar Esto es no asistir Ni digamos Ni avalar estos concursos Si algunas mamás Quieren hacer esto Que nadie vaya a ver Es que hay este problema Hay este problema Muchas mamás Le entregan Como decía la Julia Le traspasan la responsabilidad A las niñas ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ay pero es que si ella no va a tal parte La amiga le hace Claro Los zapatos Está de acuerdo Es que si no se compra esos zapatos Las amigas la van a tener Entonces ¿Qué va a hacer ella? Exacto Como que hay una justificación De igualar Perdón ¿Qué viene de esta pregunta? Esto lo grave Si en los colegios Hoy por hoy A los niños se le enseñan A no pelear A hacer las paces A que obviamente Compartir su alimento ¿Por qué se le enseña A no hacer estas cosas? ¿Por qué los profesores No ponen el trito en el chile? Que se les prohíba El zapato del taco Lo que pasa es que tampoco Muchas mamás lo hacen con maldad Dicen Ay pero si ella quiere Si es un juego Lo que pasa es que no se sabe Finalmente a qué la está exponiendo Y hay muchísimos Trabajos mentales En programas de televisión En Estados Unidos Que han tratado este tema Amplemente Porque como yo lo decía En Estados Unidos Esto es pan de cada día Se hace por estado Finalmente nacional Y de verdad El debate es El daño que se le hace A la pequeña O a la niñita en cuestión De vivir en un mundo Donde nada Nunca es perfecto Y nada es suficiente Porque siempre tienen que hacer Un botox más Los dientes Un grado más blanco El pelo Un grado más rubio O sea Nunca van a poder Alcanzar la perfección Entonces las traumas Las frustran Y por el otro lado El tema es A qué público está dirigido Este espacio Y en muchos estados En Estados Unidos ¿Cómo manejó la niñita Al perder? Yo quiero contarles algo Yo durante muchos años Hice en la parroquia Donde yo era Bien movida En el fondo Cuando era más joven Un concurso Que se llamaba Mis chiquitas En la parroquia Pero todas ganaban Mis fotografías Mis simpatías Mis chiquitas Si todas ganan Las clases de catequesi Le hacíamos clases de teatro O sea Era jugar Oye Nosotros aquí estamos Opinando y conversando Y criticando esto Pero yo creo que el cename Acá tiene una pega Que no está haciendo Porque cuando el cename ¿Cuál es el objetivo del cename? Proteger a los menores Aquí hay una Hay violencia Hace los menores Creo yo Y lo estamos exponiendo A una situación Altamente riesgosa ¿Qué está haciendo el cename Al respecto? Oye Aquí yo solamente Quiero recordar Que en el año 1996 Murió John Bennett Ramsey Que tenía seis años Y era una de las reinas De belleza más famosas Con respecto a esto De variarse a través del físico La Barbie La clásica Barbie Con la cual nosotros crecimos Que ha sido muy cuestionada La figura perfecta Y rubia Fue portada de las revistas Subtitulado por Jnkoil